Estos son 5 outfits que utilizó Eiza González que fueron el branco de críticas. Número 1. El look que le copió a otra famosa. En los premios ESPI de 2018, varios haters le dijeron que le copió el vestido que utilizó Angelina Jolie en los Oscars de 2012. 2. El homenaje a María Félix. En la mid-gala de 2021, la mexicana optó por llevar un vestido rojo de la firma Versace. Además, portó una pulsada de serpiente parecida a la que usaba María Félix. Obvio, los haters empezaron a comentar cosas como Se parece más a Carmen Campuzano que a María Félix. Claro que es la doña, la doña de las cirugías. O hay nada que ver con la doña, ni a los talones le llega. 3. El vestido amarillo de los Oscars. En los Academy Awards 2018, utilizó un vestido de Ralph Lauren para la colección Primavera-Verano de aquel año. Aun cuando para los fashionistas de elección fue muy acertada, para otros su indumentaria la convirtió en blanco de burlas y críticas, por su sentido de la moda. Claro que Eiza no se quedó de brazos cruzados y ella misma se encargó de defenderse ante los haters. Aquí les dejo un pedacito de lo que dijo.